Gracias a la mano de protección, punto de vista de reacción, respaldada al grupo de avanzada. Bienvenidos todos a un nuevo video, esta vez traemos para ustedes la segunda parte del evento Punta de Lanza 2. Este evento se realizó en la ciudad de Villavicencio, si no han visto la primera parte que fue en un entorno CQB, les dejo el enlace del video en la parte superior y en la descripción del video. Bueno, para entrar en materia les voy contando, el equipo amarillo se llamaba Mata Mata y el equipo rojo tenía por nombre Cajuches. El equipo Mata Mata empezaba en esta zona, por otra parte el equipo Cajuches empezaba en esta zona de acá. Las X negras que ven en el mapa significaban que habían bultos, esos bultos teníamos que recogerlos y formar una trinchera para poder colocar la réplica de apoyo. Estas formas que ven acá y acá eran los centros de control de armas. Y por último tenemos las cargas de dinamita, esas cargas de dinamita, estos eran para el equipo de acá, que era Mata Mata, y estas cargas de acá eran para el equipo Cajuches. Vale, esas cargas eran importantes porque debían recogerse y ponerse en el centro de control de armas del equipo enemigo. Cuidado a la derecha. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Vámonos, avámonos, avámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos enemigos aquí a la izquierda. ¡Vamos, y esto! Vamos, y esto... ¡Corre, Furest, ¡corre! Necesitamos ayuda por la derecha. Desde este punto en el que me encontraba no lograba por distancia impactar a los enemigos, entonces decidí avanzar rápidamente hacia un punto más cercano y poder eliminarlo. Era un punto muy difícil de sostener porque no tenía mucha cobertura y en cualquier momento me iban a eliminar. Luego regresé del raspón y junto con otros operadores tomarnos la parte central del campo para poder estar más cerca de los enemigos y poder eliminarlos. ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recargo! ¡Los lancheados! ¿Dónde? ¡Dale! ¡Pila! 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 ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete! No voy a poner si lo elimine o no Porque hay algunos que no estoy seguro Y prefiero evitar Deme su opinión ahí en los comentarios A ver qué tal ¡Tila, tila, Jales! La pasamos muy bien Nos disfrutamos mucho el evento Muchas gracias a los equipos de Villavicencio Por toda la logística que hicieron Y por el recibimiento Nos vemos en un próximo video Muchas gracias por ver No se les olvide, ya saben Lo mismo de siempre Suscribirse, darle like, compartirlo Y nos vemos la próxima semana Chau! ¡Gracias!